bueno un pequeño comentario cómo estoy a nivel salud las personas cuando tenemos síntomas de que algo no anda bien en nuestro cuerpo físico nuestro cuerpo físico también es un cuerpo energético que vibra más bajo que otros cuerpos energéticos que tienen una vibración distinta como el cuerpo mental el cuerpo emocional pero bueno no es este vídeo para hablar de eso cuando tenemos síntomas en el cuerpo físico vamos a un doctor y nos testeamos los órganos si funciona bien el corazón la presión porque me duele el cuerpo pero no testeamos las emociones y los pensamientos de los últimos tiempos los circuitos de pensamiento en qué venimos poniendo nuestra mente en qué nos venimos enfocando y muchas veces y creo que es obvio entenderlo en esos casos no una persona enferma va al doctor le hacen los chequeos le hacen los estudios y no sale ninguna enfermedad sin embargo la persona dice mire me duele el cuerpo me pasa esto me pasa lo otro el cuerpo funciona mal y la persona por el lado del médico no encuentra nada pero si testea los pensamientos va a encontrar que si hubo una ruptura amorosa hace poco tiempo si hubo una gran desilusión si alguien hizo algún tipo de violencia emocional si se ha despertado un conflicto interior un trauma del pasado como haberte sentido rechazado en el amor o tener la sensación de que nunca fuiste amado y de pronto vos has puesto pensamiento y pensamiento palabra tras palabra circuitos de pensamiento durante días y semanas y eso va a generar un impacto energético sobre tu cuerpo físico algunas personas cuando pasa esto van por el lado de buscar la sanación a través de la ayuda de alguien no de una persona que hace esto mismo que hago yo no y el sanador no está afuera el sanador es interno entonces las personas que hacemos este trabajo te ayudamos a ver dónde está el problema te acompañamos en el proceso de sanar entonces en este caso es esos traumas hay que hay que diluirlos con amor esas historias que vos te contas en la mente a las cuales les dedicas horas y horas de palabras y de flujo de pensamiento mental son una forma de energía que terminan alterando tu cuerpo bueno vamos a generar un circuito de palabras y de pensamientos positivos a través de decretos de afirmaciones el sanador es interno ha aparecido un trauma del pasado en el que no paro de pensar obsesivamente hace meses o se fue mi marido rodrigo se fue mi esposa a partir de ahí tengo un montón de pensamiento caigo en la desesperación pensamiento negativo tóxico eso va a generar un impacto en el cuerpo físico y para impactar positivamente tenemos que dejar de enfocar solo en lo tóxico en lo oscuro en lo negativo y hay que empezar a purificar la mente y puede no ser un proceso a veces fácil ni cómodo porque de pronto nos vamos a encontrar con que tenemos que perdonar a alguien que nos ha herido y además como no hemos sabido manejar esa herida no hemos sabido gestionar las emociones se ha enfermado nuestro cuerpo físico o han bajado las defensas y no hemos pescado una gripe supongamos y esa gripe nos ha pegado muy fuerte y cómo puede ser si yo diez veces tuve gripe en mi vida y nunca me pasó nada esta vez me agarró una gripe y me tiró en la cama dos semanas porque el coronavirus atrapa a una persona hoy y la pone un mes en terapia intensiva y a otra persona de la misma edad con la misma condición física quizá no tiene ningún síntoma y transcurre la enfermedad de una manera saludable como son los pensamientos los circuitos del pensar cuáles son los traumas las heridas que tenemos que terminan afectando nuestro sistema inmunológico y nos enfermamos con más facilidad o generamos síntomas desagradables entonces hay que despertar el sanador interno la sanadora interna porque sólo desde adentro vamos a lograr un equilibrio energético por supuesto que las terapias como el reiki la terapia pránica los rituales la sanación con imposición de manos el péndulo hebreo para sanar y un montón de técnicas que podemos tener las personas que hacemos esto van a ayudar pero van a facilitar el proceso pero si usted no se da cuenta de que tiene que transmutar tanto pensamiento negativo por más que hoy usted diga rodrigo usted me hizo una limpieza me siento fantástico mañana por la mañana tú vas a decir rodrigo me vuelvo a sentir mal porque porque está pasando si usted me hizo la limpieza porque ha vuelto obsesivamente a ese pensar a ese a ese nivel de vibración de pensamiento y otra vez ha impactado sobre tu cuerpo físico o podría ser que no o podría ser que a los 15 días no al otro día a la mañana 15 días después diga rodrigo otra vez me está pasando lo mismo pero otra vez estoy volviendo a pensar en en ese nivel de conciencia que no me hace bien sé que es no es una cosa fácil hacer entender a la gente que la salud del cuerpo físico la prosperidad la abundancia están conectadas al nivel de conciencia al nivel de vibración también a los aprendizajes a veces logramos aprendizajes que aprendizajes perdón que son muy difíciles de hacer en circunstancias normales y de pronto nosotros atraemos circunstancias complicadas difíciles como la enfermedad los síntomas y a través de esa enfermedad podemos lograr aprender algo con lo cual no estábamos pudiendo sintonizar cuando teníamos salud y cuando estaba todo bien por ejemplo aprender a estar agradecidos las personas nos cuesta agradecer yo noto que las personas me dicen rodrigo porque voy a agradecer si todo me va mal porque tienes una vida porque existís porque estás en el mundo para hacer la experiencia humana y de pronto se compromete tu salud y vos estás muy enfermo y ahí añora tener otra vez la salud que perdiste y una vida y ahí mismo te decís si vuelvo a estar bien realmente voy a estar agradecido y estar agradecido te protege contra las enfermedades contra los virus entonces tiene que tiene que entenderse que estamos en un tiempo de transición de ascensión algunos le dicen ascensión planetaria a la quinta dimensión sí yo lo digo en otras palabras pero es eso básicamente nosotros tenemos que empezar a hacernos cargos de nuestra propia salud y no solamente ir al médico no ir al médico está muy bien no el médico te va a dar una opinión te va a ayudar a entender fantástico pero también entender que nosotros nosotros somos un imán o una antena que atrae que genera situaciones que genera cambios energéticos cambios en el cuerpo físico en la realidad externa que tú vas creando tu realidad eso es básicamente para mí la ascensión a la quinta dimensión como dicen ahora entender que uno es creador de la propia realidad a veces las personas dicen mire rodrigo pero como yo voy a ser tan tonto de crear una realidad en donde yo voy a enfermar mi cuerpo físico y porque usted está permitiendo que esté presente en su mente tanto circuito de pensamiento negativo y usted pone el foco ahí y donde usted pone el foco pone la energía pone su vida y en definitiva pone su cuerpo físico y dónde está poniendo su mente y todo el tiempo estoy en el pasado reprochando me que en la vida me fue mal que me pasó esto que me pasó lo otro esas son cosas muy humanas que a todos nos pasa en algún momento de la vida y y porque usted que me dice que no es tan tonto para enfermar a propósito su cuerpo físico porque usted permite y no hace nada al respecto que su foco esté puesto en tanto pensamiento negativo tanto pensamiento oscuro por supuesto de todo ese pensamiento negativo oscuro hay un aprendizaje no por algo uno hace esa experiencia porque uno no está consciente entonces permite que esté presente y uno se engancha y se aferra al pensamiento negativo y genera emociones y de pronto le genera melancolía estados de la mente depresivos en desesperación una ansiedad que uno no puede explicar por qué y se enferma el cuerpo físico y tú dices pero yo a propósito no voy a enfermar el cuerpo físico y tampoco a propósito no vas a hacer esto de enfermar tu mente no y generar emociones que vibran bajo lo está haciendo porque falta conciencia y todo esto es un aprendizaje en realidad no hay no hay digamos algo que sea malo en todo esto sino que es un aprendizaje a veces los que hacemos este trabajo decimos pensamiento negativo pensamiento oscuro el pensamiento tóxico como una manera de describir pero todo lo que pasa es lo que tiene que pasar es lo que nos ayuda a crecer así sea que nos cueste entenderlo cuanto más conscientes somos más conectado estamos más responsable de crear la propia realidad cuando me cuanto menos consciente estamos más más creamos una realidad en tercera dimensión o sea nos volvemos dependiente de las palabras de los demás y quedamos atrapados en el pensamiento tóxico pedimos que dios nos solucione todos los problemas y cosas así que suelo escuchar todos los días dios ya te dio un cuerpo una mente la posibilidad de vivir la salud entonces tú tienes que utilizar esas herramientas de una manera sabia entonces eso es la ascensión a la quinta dimensión entender que hay una dimensión cuántica que todo está conectado que uno crea la realidad va a haber muchas personas que hablen del tema yo en este vídeo hablo de una manera espontánea como me sale como lo siento y entender que todo esa energía que todo está conectado que hay infinitas posibilidades y puertas pero se requiere estar consciente de esto como factor indispensable para poder avanzar espero que esto sea de utilidad espero que esto sea de utilidad